Comprar casa propia es sin duda alguna, yo creo que uno de los sueños más populares, una de las ambiciones más grandes que llegamos a tener todos en la vida. Yo he llegado a tener ese sueño, seguramente ustedes también. Seguramente hay muchos de ustedes que todavía tienen ese sueño, seguro hay quienes ya lo cumplieron. Y el día de hoy yo les vengo a destruir ese sueño. Mentiras, quizás no, quizás lo único que yo vengo aquí a hacer el día de hoy es explicarles por qué, según bajo mi concepto, según lo que piensa Simón Gómez, hoy en día no vale la pena comprar casa propia. Por lo menos no en Colombia, no sé de dónde me estén viendo, pero pues yo soy colombiano, vivo en Bogotá, Colombia y según mi concepto, hoy en día no vale la pena comprar casa propia, teniendo en cuenta algunos aspectos. Este es un video que ya hice el año pasado. Este video, si no estoy mal, lo hice a principios de 2023, entonces si ya consideran que me iban a hablar de este tema en algún momento, todo bien, no se tienen que quedar, por lo menos déjense un likecito ahí. Las cosas que voy a tener en cuenta para decir que no vale la pena comprar casa propia en Colombia hoy en día son las siguientes. En primer lugar, es comprarla como casa propia, es decir, no la voy a estar comprando para ponerla a producir, no la voy a estar comprando para montarme un Airbnb, algo para alquilar, no, es una casa propia. En segundo lugar, vamos a seguir un modelo tradicional de compra, donde el banco me va a prestar el 70% del valor total del inmueble y yo doy el 30% de la cuota inicial. O sea, esos dos factores son las dos cosas determinantes que hay que tener en cuenta, porque muchos me pueden llegar a decir como, sí Simón, si vale la pena comprar casa propia, si dispones el 100% o el 90% de lo que cuesta el inmueble, o si vale la pena comprarla, arreglarla y revenderla por un precio mayor. No, simplemente vamos a comprar casa propia. El sueño que tiene todo el mundo de contar con patrimonio, de que si llego a quedarme sin trabajo o cualquier calamidad llega a suceder, de todas formas, estoy sentado en un activo que cuesta X cantidad de millones de pesos, se lo puedo revender a futuro, etc, etc. En este momento, solo vamos a tener en cuenta eso. Entonces, vamos a entrar a un simulador de crédito hipotecario. En este caso, encontré de una página que se llama La House. Esto no lo está patrocinando La House ni nada, simplemente el año pasado creo que utilicé el simulador hipotecario del BBVA. En este caso, vamos a usar el de La House, porque también se me hizo muy fácil de usar, pero no es patrocinado por ellos. Creo que no les convendría a ellos patrocinar este video, porque lo que estoy diciendo es que no vale la pena comprar casa propia. En fin, entremos a la página y vamos a simular un caso que yo lo viví como propio. El año pasado yo estaba pensando en comprar un apartamento de 400 millones de pesos, vivienda nueva, no vivienda usada. Otro de los aspectos a tener en cuenta, perdón, se me olvidó mencionar, es que esto es para vivienda tradicional, no BIS. Para quienes no sepan que es la vivienda BIS, es vivienda de interés social. En este caso, no estamos aplicando a vivienda de interés social. Entonces, el año pasado yo estaba pensando en comprar una propiedad de 400 millones de pesos, incluso tuvimos un tour virtual con mi familia. Y de ahí fue donde surgió la idea de hacer el video anterior. Yo quería hacer como los cálculos y demás en tiempo real, que en ese momento los hice como en tiempo real, sin saber si se valía la pena o no, y descubrí que no. Entonces, vamos a hacer el mismo ejercicio que el año pasado. Entremos a la página de la house. Entonces, simular tu crédito, valor de la propiedad, 400 millones de pesos. Ya lo puse aquí. Es decir, el banco nos va a prestar 280 millones de pesos y nosotros tenemos que poner 120 millones de pesos de nuestro bolsillo. De donde vayan a salir, no lo sé, pero pues eso no es lo que nos va a prestar el banco. El banco nos va a prestar 280. ¿A qué plazo? Vamos a empezar por 5 años. Vamos a hacer el ejercicio con 5, 10, 20 y 30 años. Digamos que lo más tradicional es que sean 20 años. Pero lo que vamos a hacer es simular esas opciones que ya mencioné, 5, 10, 20 o 30 años. Y de igual forma, hacer una simulación de qué pasaría si esa plata, en vez de comprar un apartamento, la invirtiéramos. A ver qué sucede en esos plazos. También vamos a tener en cuenta la valorización y demás, porque mucha gente podría decir como, ay, Simón, pero no está teniendo en cuenta la valorización y que el apartamento de aquí a 30 años va a costar tanta cantidad de plata. Vamos a tener todo eso en cuenta. Aquí ellos nos dicen que la tasa promedio es del 16.55. Aquí está el 18. En la mayoría de páginas he visto como el 17 y punta, pero bueno, vamos a dejarlo en algo similar por ahí. 16.63. Efectiva anual. Y ya, le damos clic aquí a simular. Aquí nos dice entonces que vamos a pagar cuotas de 6.903.138 pesos. Recuerden que esto no es de los 400 millones en total, sino sobre los 280. Veamos el detalle total del plan de pagos. Aquí ya estamos en el mes 60, es decir, para finales del año 5. Entonces, el total del crédito fueron 280 millones. En intereses, para el mes 60 habremos pagado un total de 123 millones de pesos solo en intereses. 7.200.000 pesos de seguro aproximadamente. Esto pues ya cada quien lo cotizará por aparte, pero hagamos el cálculo con esto, me parece bien. Y en total habremos pagado 411.116.220 pesos. Y recuerden que esto es solo para 5 años. Y recuerden que a esto debemos sumarle el valor de la cuota inicial, 120 millones de pesos. Es decir, en total habremos pagado 531 millones de pesos. Y aquí no estamos contando gastos de administración, gastos de mantenimiento del apartamento, los gastos notariales o de escrituras que se hayan tenido que hacer. Pero por lo pronto, quedémonos en esto, en 531 millones de pesos. Ahora, ¿cuánto va a valer nuestro inmueble dentro de 5 años teniendo en cuenta la valorización? La valorización en Colombia ha sido promedio como entre el 4 al 6% anual. Más o menos, eso depende del año. Hay años donde ha sido menos, hay años donde ha sido más. Yo utilizo una herramienta que es una calculadora de inversión que me gusta mucho para saber. Entonces, mi inversión inicial fueron 400 millones de pesos en 5 años teniendo una tasa de interés estimada al 5%, o sea, como les dije, es que esté entre el 4 y el 6. Déjémoslo con que sea el 5%, me parece razonable. Los resultados serán que mi inmueble en 5 años va a valer 510 millones de pesos. Es decir, teniendo en cuenta solo lo que pagué del préstamo, en intereses, que el total, los 531 millones de pesos, estoy 21 millones de pesos en pérdidas. Recordemos que la cuota de lo que íbamos a pagar mensualmente por esos 5 años eran casi 7 millones, 6 millones 900. Ahora, ¿qué pasa si en vez de comprar un inmueble, cojo la plata de la cuota inicial y únicamente la plata de la cuota inicial? Me quedo viviendo en arriendo. Para este ejemplo, digamos que solo sea un arriendo de 2 millones de pesos al mes. Todavía tenemos disponibles, disponibles. 4 millones 900. En vez de invertir esos 4 millones 900, digamos que de ahí solo dispongamos 2 para invertir mensualmente. O sea, que sean 2 millones de arriendo, 2 millones para invertir mensualmente y el resto para los gastos que tengamos de la vida. Pero pues, si estábamos dispuestos a pagar los 6 millones 900 mensualmente, ¿por qué no invertir 2 millones nada más? Entonces, coger la cuota inicial, 120 millones, y solo invertir 2 millones de pesos mensualmente por ese mismo plazo de 5 años, a una tasa del 10% efectivo anual. Y si mudo, ¿dónde se consiguen productos que den el 10% efectivo anual? Hay muchos, incluso hoy en día en Colombia hay cuentas de ahorro como por ejemplo Lulobank o Pibank, o pues la cuenta que no ha salido todavía que van a dar, que están dando y van a dar más del 10% efectivo anual. Eso está sujeto a cambios, términos y condiciones y demás, pero existen. O si usted quiere meter la plata a un CDT, invertir en acciones, lo que sea, pero digamos que nos vamos a quedar con una inversión del 10% efectivo anual como para mantenerlo, como digamos, en una meta que todo el mundo podría llegar a cumplir si se lo propone. Cogemos solo la cuota inicial, inversión de 2 millones de pesos al mes. Entonces, si lo hacemos de esta forma, invirtiendo los 120 millones de pesos, contribución mensual de 2 millones de pesos a 5 años con una tasa de interés del 10%, en 5 años vamos a tener 339.783.600 pesos. Vamos a ver contribuir en total 240 millones de nuestra plata, pero es que de todas maneras eso todavía lo vamos a contar como nuestro patrimonio y vamos a habernos ganado casi 100 millones de pesos. O sea, en verdad, 99 millones de pesos solo por haber invertido. Mientras que en el caso de haber comprado la casa propia, estaríamos, ¿cuánto fue que dije? Como unos 20, 21 millones por debajo. O sea, aquí estamos ganando casi 100 millones. En el otro caso estamos pagando más de 100 millones en intereses. ¿Sí ven para dónde va esto? Ahora vamos a hacer el ejemplo, pero a 10 años. Con la misma tasa de interés, nos están prestando exactamente lo mismo, todo igual. Entonces vamos a ver a 10 años cómo nos va. Las cuotas serían de 4.800.000 por mes. Vamos a ver el detalle de pagos. Vamos al año 10, que es donde nos dice todos los datos al final. Nuestro crédito de 280 millones. Vamos a haber pagado casi 280 millones en intereses. 272, para ser exactos. 14.400.000 en seguros. Para haber pagado un total de 566.404.000 pesos. Es decir, para este momento en total, nuevamente sin incluir gastos de administración, mantenimientos del apartamento, las escrituras, gastos notariales y demás. Sumándole la cuota inicial, vamos a haber pagado 686 millones de pesos. Luego vamos a hacer el mismo ejercicio de valorización. ¿Cuánto va a costar nuestra casa tras esos 10 años? Yo ya he pagado 686 millones de pesos por ella. Quisiera que costara un poco más. Entonces, 400 millones de pesos sin ninguna contribución mensual. 10 años. Tasa de interés de 5% estimada. O sea, esta es nuestra valorización anual. Nuestro inmueble va a costar 651.557.850 pesos tras esos 10 años. Es decir, aquí ya estamos con una diferencia de 35 millones. 35 millones donde estamos, entre comillas, en pérdidas. Ahora veamos el poder del interés compuesto, haciendo el mismo ejercicio, pero con una inversión. Solo invertimos la cuota inicial, 120 millones es lo que ponemos. En vez de gastarnos 4.800.000 pesos al mes, pues vamos a tomar de ahí los mismos 2 millones para riendo durante los mismos 10 años a una tasa de interés del 10%, que me parece adecuada. Igual, si alguien quiere hacer el ejercicio con alguna otra tasa, métale ahí lo que quiera. El 15, el 5, el 8, lo que sea. Pero hagámosla con la tasa del 10% efectivo anual. Y el poder del interés compuesto nos da que habiendo invertido solo la cuota inicial, invirtiendo 2 millones de pesos al mes, vamos a tener en nuestro patrimonio 693.747.285 pesos. Es decir, aquí ya nos estamos ganando como 7 millones por encima de lo que está costando la casa tras esos 10 años, que son, como habíamos dicho, aproximadamente 686 millones de pesos. Pero aquí nuevamente no pagamos gastos de notaría, de escritura, no pagamos intereses, simplemente estamos ganando intereses sobre nuestro dinero. ¿Y cuánta plata pusimos en total nosotros? 360 millones, o sea, casi que la hemos duplicado. Ahora vamos a hacer el ejercicio con la opción más popular de compra de vivienda, por lo menos en Colombia, que es 20 años financiando el 70% y poniendo nosotros la cuota inicial. 400 millones, 280 es lo que nos prestan, a 20 años, 16.63, misma tasa. Pagaríamos por mes 4 millones 28 mil pesos. Veamos el detalle de pagos para el año 20. Habremos pagado 280 millones por nuestro préstamo, 628 millones en solo intereses, 28 millones 800 en seguros. En total, 937 millones 607 mil pesos, más 120 millones de pesos de la cuota inicial. No estamos teniendo en cuenta, aparte, administración, mantenimiento y otros gastos que hayan por ahí. Que digamos que al cabo de 20 años eso puedan ser otros 100 millones de pesos. Pero digamos que no lo estamos incluyendo. O sea, incluyendo la cuota inicial tras los 20 años, aquí vamos a haber pagado en total 1057 millones de pesos. Ahora vayamos a ver cuánto cuesta nuestra casa después de esos 20 años. Nuestra inversión, 400 millones de pesos. No estamos poniendo plata a nuestra inversión, 20 años. Tasa de interés del 5%, que es nuestra valorización. Nuestro apartamento de 400 millones de pesos en 20 años va a valer 1061 millones de pesos. Y habremos pagado en total 1057. Es decir, en 20 años ya le ganamos 4 millones de pesos en valorización. Pero pues nuevamente, no hemos contado administración, mantenimiento y demás. O sea, digamos que estemos todavía 100 millones de pesos por debajo. Digamos, y nuestro ejemplo nuevamente. Y si por esos 20 años hubiese solo puesto la cuota inicial para invertir 2 millones de pesos al mes. A una tasa del 10% efectivo anual en lo que sea un CDT, en mi cuenta de ahorros rentable, en acciones, un fondo de inversión colectiva, lo que sea. Pero lo hice por 20 años juiciosamente. Que claro, eso es lo difícil. Que uno lo haga juiciosamente por 20 años. Pero es que si por 20 años iba a pagar juiciosamente de todas formas la cuota de una casa. ¿Por qué no hacerlo pensando en mi futuro con una inversión? Entonces, 120 millones de pesos, contribución mensual de 2 millones de pesos, 20 años, 10% efectivo anual. Que me parece una tasa razonable. Nuevamente, quien quiera cambiar eso desde su casa, haga el ejercicio propio. Tras 20 años tendremos 2.181 millones de pesos. Casi 2.182 millones de pesos. De los cuales nosotros vamos a haber contribuido 600 millones de pesos. Los otros 1.500 millones de pesos son solo puras ganancias. En vez de haberle pagado aproximadamente unas 3 casas al banco, generé yo 3 casas propias aproximadamente. Bueno, digamos que 2. Porque ya en los 20 años mi apartamento de 400 ya vale 1.000. Pero entonces aquí tengo para comprarme 2 apartamentos de 1.000 sin sacar ningún préstamo, en teoría. Nuevamente, todos estos son cálculos aproximados. Y finalmente, vayamos a nuestro último ejemplo. ¿Qué pasa si compramos la casa a 30 años? Que es el caso de mucha gente. Entonces, 400 millones de pesos, 280 nos prestan. Nosotros ponemos 120 a 30 años a la misma tasa, 1663. Vamos a ver el detalle de pagos y nos vamos hasta el año 30. Donde habremos pagado los 280 millones, 1.033 millones de solo intereses, 43 millones 200. En total, 1.356 millones. Que con la cuota inicial se vuelven 1.476 millones de pesos. ¿Será que tras los 30 años nuestra casa vale más que eso? Seguramente sí. Tras los 30 años nuestra inversión de 400 millones de pesos a una valorización del 5% va a costar, va a valer, perdón, 1.728 millones aproximadamente. Es decir, aquí ya estamos unos 200 y tanto millones por encima. Aquí ya sí le ganamos la valorización. Pero pues, ¿cuánto habrán sido nuestros gastos aparte de pagar esto, la administración, demás? Otro ciento y pico de millones, quizás 200 millones. ¿Quién sabe? Y ahora hagamos el ejercicio final a la misma tasa del 10% solo habiendo invertido la cuota inicial. Y digamos que por esos 30 años no invertimos 2 millones de pesos mensuales, sino 1. Pongámoslo como algo más alcanzable para todo el mundo en 30 años. ¿Qué pasa si invierto solo 1 millón de pesos al año a una tasa del 10% efectivo anual habiendo invertido también la cuota inicial? Habiendo hecho esto por esos 30 años, ¿qué pasa? Solo con 1 millón de pesos. Vamos a ver qué sucedería. Entonces, nuestra inversión inicial son 120 millones de pesos, la cuota inicial. Contribución mensual de solo 1 millón de pesos. Fíjense que ya cambié el numerito. A 30 años con una tasa del 10% efectivo anual. En donde ustedes quieran invertir. Le damos clic a calcular. En 30 años vamos a tener 4 mil 67 millones de pesos. De los cuales nosotros vamos a haber puesto 480. ¿Por qué vamos a haber puesto 480? Porque son 12 millones de pesos al año por 30 años. Esos son 360 millones de pesos. Más lo de la cuota inicial de 120. Pero eso se nos vuelve casi que 10 veces más en 30 años. En 30 años tener 4 mil 67 millones de pesos. Que no tendría si hubiese comprado casa propia. Entonces, ese es el ejercicio que yo estoy haciendo. Pero Simón, y si no tengo para una cuota inicial e invierto de todas formas el millón de pesos mensualmente por los 30 años. ¿Cómo? ¿Qué pasaría? Veamos. Inversión inicial, 0 pesos. Contribución mensual, 1 millón de pesos. Duración del tiempo en año, 30. Tasa de interés, 10%. En 30 años tendría 1.973 millones de pesos. Claro, no son 4 mil. Esto es la mitad. Pero voy a haber contribuido 360 millones. No voy a tener 10 veces más ni 8 veces más. Voy a tener aproximadamente unas 5 veces más. De pronto, un poquito de 5 veces más. Pero voy a tener 1.973 millones. Que si hubiese puesto en una cuenta de ahorros tradicional a no rentar. Pues tendría solo al final de ese tiempo los 360 millones desvalorizados. Podría tener 1.973 millones de pesos. Incluso más. Si invierto más. O si escojo algún producto que me dé más. Si soy un poquito más arriesgado. Si soy un poco menos arriesgado, pues voy a tener menos dinero. Pero de todas maneras, ponerlo a invertir funciona bien. Habiendo hecho este ejercicio, sigo creyendo que no vale la pena comprar casa propia. Yo sigo pensando que queda mejor estar en arriendo. Si mis cuotas iban a ser de 4 o 5 millones. ¿Por qué no acomodarme a un arriendo de 1.5 millones, 2 millones de pesos? 2 millones y medio. Y si de todas maneras iba a tener la posibilidad de pagar esos 4 o 5 millones. Coger el restante e invertirlo. O bueno, no el restante total. Pero digamos que una porción de eso para invertirlo. El resto, por supuesto, gastarlo en mis necesidades. En pagar los servicios del mercado y demás. Lo que sobre. Y ponerlo a invertir. Y ver, hacer el ejercicio. Cuánto tengo en 5, 10, 15, 20, 30 años. Claro, es mucho tiempo para ver los resultados de la inversión. Pero seguramente su yo del futuro se los agradecerá. Y es lo que estoy haciendo yo. Déjenme saber en los comentarios qué opinan sobre este video. De la información que les doy. Si quieren hacer sus propios ejercicios con sus posibilidades de inversión. Sus posibilidades de planes de pago. Cuánto podrían poner de cuota inicial. Si no podrían poner nada. Hagan su propio ejercicio de inversión. Y me cuentan cómo les iría. Y háganlo en comparación a si compraran vivienda. Y me cuentan también cómo les iría. Me dejan saber todo en los comentarios. Y nos vemos a la próxima con un video nuevo. Chao, people.